Después de muchísimo tiempo sin hacer esta sección, vuelve al canal. Así que bienvenidos a mi canal, yo soy el Noob, y hoy, Setup Descriptores Parte 3. ¡Comenzamos! Vuelve a esta sección después de 5 meses, así que creo que hay bastante para reaccionar. Sin más preángulos, comenzamos. Como primer setup tenemos el de Favro, acá tenemos el teclado, es un Sentei GS590 con switches Outemu Red. No sé si el teclado es RGB o no, al parecer está bueno si es RGB de 10, si no es RGB también. Puede ser que le guste todo el setup multicolor, a mí me gusta tener el setup de un solo color o de dos. Después acá tenemos el monitor, es un LG de 60Hz de 1600x900, un monitor normal como el que tenemos todos. Y acá un Samsung de 1440x900, ya de 75Hz. Antes de grabar el video hice una encuesta en Instagram. Si querían que haga este video en versión VTuber o normal, gracias a Dios ganó la versión normal. Si hubiera sido VTuber, no sé si lo hubiera hecho. Y sí, mi teléfono está hecho mierda. Esas líneas que se ven ahí es porque la pantalla está rota. Si quieren participar de encuestas así, síganme en Instagram, ya que 2x3 pido ideas para videos y cosas así. O si les gustaría tal video antes que tal y así. Acá tenemos el gabinete, es un gabinete Sentei de nuevo. Y con estas tiras RGB amigo que me re se van. Acá arriba tiene un Grammy, se ve que se lo ganó él. Porque así son mis subs, son súper inteligentes y se pasan ganando Grammys y Oscars. Este es su trípode, acá pone la cámara del celu, como dice. Arriba de un tubito de papas del día. No sé esas de queso cheddar, pero las de sabor original están muy chetas. Si viviera en Argentina, me pasaría comprando más papas días que Pringles. El micrófono es un Netmark, es la misma marca del teclado que tenía Sunray. Y el mouse es un Logitech G403 Hero. Me olvidé de sacarle foto, ok. Especificaciones de la PC. Gabinete Sentei X10, Ryzen 5 3400G, GTX 1650 Super, 16 GB de RAM a 3000 MHz y una A320M MCI Pro. Fuente Thermaltec 80 Plus White. Vamos con el siguiente setup. El siguiente setup no sé de quién es, ya que se fue del servidor o lo borró, no sé. Pero es este setup que está muy, muy clean amigo. Se ven tres cables, lo justo y necesario. Un monitor que parece de 144 Hz. Y la PC que está super cheta, con una XFX. Y lo que parece un Ryzen. Y lo que parece un Ryzen. Acá abajo tenemos uno de esos masajeadores de pies. Deben de ser épicos, no tengo uno. Si alguien me lo quiere mandar. Acá abajo tiene mi número de teléfono, mi dirección de mi casa. O sea, mándenmelo por DAC, por donde sea. Es un setup muy bueno. Lo que sí yo cambiaría el mueble. Lo que lo está matando el setup es la parte desde el tablón para arriba, chabón. Aunque está todo muy ordenadito, pero le mata el setup. Especificaciones de la PC. Ok, mi PC tiene un Ryzen 7 2700X, 32 GB de RAM, una tarjeta RX 580 XFX, 8 GB de RAM, 1 TB de SSD, 512 GB de HDD, una fuente de poder de 750 watts y refrigeración líquida Cooler Master con RGB. Monitor de 165 Hz con 1 milisegundo. Chabón, es un re setup. Como digo, solamente modificaría el mueble y más nada. Ok, el siguiente setup es de Maxdan 12, uno de los mods. Y este es el setup. Y sí, es un setup de Play 5 y PC. Acá tenemos a la queridísima llamada Play 5. Acá tenemos, si no me equivoco, el Spider-Man. El control de la Play 5. Un mousepad XXL. Tecladito por acá y mouse. El teclado no se ve en el coso. Esto creo que es el menú de la Play 5. Sí, está prendida, así que creo que es el menú. De nuevo, hay tres cables locos. Se ve lo justo y necesario. Si ven en mis historias y eso, mi setup tiene un descontrol de cables terrible. Faltan las LEDs y dos pantallas más. Cuando termine el setup, paso foto. Esto es una PC de crack Kero. Y acá la vemos. Obviamente un Ryzen. Una placa madre, creo que es de Asus. GTX, si no me equivoco, es una 1650. No sé mucho de estas tarjetas de video. El siguiente setup es de Paez, que lo actualizó. Y esta es la foto. De nuevo, RTX 2080. Con refrigeración líquida NZXT. Esta creo que no es la que tiene pantallita. Y los ventiladores y eso. Toda la PC en blanco. Y acá el setup. Puso el HyperX Quadcast en un brazo. Y dice que este es el setup terminado. Un G203. Un tecladito Logitech también. Igualmente, dos cables locos y pa' casa. No se ve ni un puto cable más. Otra cosa a destacar es el mousepad HyperX. Que ocupa toda la mesa, literalmente, chabón. Acá el setup de mi otro mod. Acá tenemos el setup de Franco. Y acá vemos el Super Mousepad Gamer versión 999. Es una cuernola. Un mouse que no se la marca. No distingo el logo. Y después, la laptop que él dice que va como la mierda. Laptop TUF Gaming FX504. Series. 8 GB de RAM. GTX 1050 Ti de 4 GB. 1 TB híbrido. Pantalla de 120 Hz. Mouse Falcon X18. Mousepad de matemática. Tercer año de secundaria. Épico el mousepad. Yo conocí ese mousepad. Creo que alguna vez lo rayé. Incluso en clase. Porque el profesor era un hijo de remil puta. Y mantel de tortillas de mi madre. Muy bien robándole el mantel a las madres. Manteles y sillas para el setup sirven. El siguiente setup es de Martin Gamer. Él es un streamer. Creo que es colombiano. Si no me equivoco. Y acá tenemos el setup. Un gabinete que este chabón. Es el gabinete que a mí me re ceba. Vieron que tiene como la línea esa. Esa línea me re ceba. Que es RGB y está súper épico chabón. Después auriculares RGB. Eso es muy importante que los auriculares sean Gamer. Con un mousepad también RGB. Y un tecladito que parece Logitech. Si no me equivoco. Es un Spark de Blue. Creo que por la forma es un Blue Spark. Un G203. Que no sé si lo había dicho. Y el internet acá atrás para más FPS. El siguiente setup es de alguien que nadie se lo espera. Pero acá tenemos el setup de Messi. Obviamente mi amigo Messi me mandó su setup. Él es humilde. Tiene un setup humilde. Aguante Messi amigo. No voy a dejar de ser tan pelotudo. Y voy a hablar del setup en serio. Acá tenemos un tecladito. Gamer con iluminación verde amigo. Es épico esto. Un mousepad también verde. Y está bueno porque aunque sea un setup sencillito. Como ven está combinando verde con verde. Y una laptop. Tranqui. Una botellita de agua. Es un setup también muy clean. Tiene un solo cable que se ve. Y está muy cheto. El siguiente setup es la Digi Evolución de Antónico. Y es que ahora mandó la segunda parte del setup. Para los que no se acuerden o son subs nuevos. La PC 100% de servidor. Y acá tenemos un Logitech G29. Si no me equivoco. Una Play 4. Dos lámparas. No sé para qué dos lámparas. Están muy buenas. Y de hecho el día que se te rompa la lámpara. Lo cortás acá y te haces un brazo de micrófono cheto. Y acá dos juegos de la Play 4. Acá 420 XL mandó su setup. El micrófono creo que es un meteorite o algo así. Yo me lo quería comprar hace un buen tiempo. El tema que en ese tiempo valía como 50 dólares. Y yo apenas tenía 20, 30 pesos amigos. Bueno, acá se me cortó el audio. Así que tengo que dejar esto por acá. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.